¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes en un video más de Fly Simulations Call El día de hoy vamos a hacer un review del computador que estoy usando en estos momentos para el simulador Varias personas estuvieron preguntándome que máquina es la que estoy usando precisamente para el simulador del X-Plane 11 que actualmente uso Muchos saben, yo hice un cambio de máquina, anteriormente pues estaba con otro equipo, lo vendí pues ¿para qué? Pues para poder repasar a esta bebé que hoy tengo, al final pues les voy a hacer unas muestras de cómo es la computadora que tengo Y pues nada más, pues vamos a hacer el review y pues arranquemos con el intro Ya nos vemos Bueno como les decía, hice un cambio de máquina, hice cambio total, vendí mi anterior computadora que tenía Toda la torre completica Hice unas compras interesantes, entonces pues quiero mostrarles que fue las compras que hice Entonces bueno, a nivel de procesador pues voy a empezar Primer cambio que hice pues fue pasarme AMD, anteriormente tenía un Intel Usaba, primero inicié con un iCore 5, luego de eso me pasé a un iCore 7 de sexta generación Y ahorita pues como les muestro pues me pasé a lo que es Ryzen Me pasé a un Ryzen 7, para ser exactos es el 3700X Es el 3700X, procesador de tercera generación de la última gama que tiene AMD Este procesador pues consta de 8 núcleos y 16 hilos Entonces si quieren vamos por aquí, entonces si quieren vamos por aquí podemos ver Vamos a mirar Ok perfecto, entonces este es el procesador que compré Como les dije, AMD Ryzen 7 3700X de 8 núcleos y 16 hilos Este procesador pues tiene, bueno, tiene como una velocidad máxima de 4.4 Alcanza a llegar con el Turbo Boss que tiene Su procesador base es de 3600 si no estoy mal Esa es la base del procesador actualmente Y pues al momento en rendimiento totalmente mejoró mucho el simulador Le dio mucha más estabilidad Y pues vale la pena, vale la pena tener un Ryzen En el comienzo pensé que de pronto el cambio iba a ser duro Pero no, al momento pues me ha gustado, me he sentido cómodo Aunque lógicamente dicen que el Intel rinde mucho más a nivel de videojuegos y del simulador Bueno, aquí los precios que vemos son Amazon En el momento dicen que está en 299 dólares Es un buen precio para cuando lo compré A mí me costó 1.280.000 aquí en Colombia Ahorita al final les voy a mostrar la página donde hice la compra del equipo Por si están interesados y si quieren es aquí en Bogotá en Unilago Y pueden ir personalmente para cotizar su equipo Listo, entonces por este lado es ¿Qué me gustó? Trae un ventilador, un cooler de fábrica Es muy bueno Es un ventilador que tiene muy buen rendimiento No es como el estándar que trae Intel Que no tiene tan buen rendimiento Y pues que es preferible cambiarlo a uno mucho más potente Pero en sí, este ventilador Es muy bueno De lo que he podido leer Ok, listo A nivel de board Me pasé a esta A una Asus A una Asus Prime X570P Les muestro un momento entonces Me pasé a esta A una Asus Prime 570P Esta es una board gama media No es una gama alta Pero lo importante que es Viene ya lista para qué Para los últimos procesadores Ryzen de tercera generación Las anteriores boards Las 470P Pues que es la versión anterior No las traían Pero podían actualizarse Hoy Hoy en día pueden actualizarse con el la BIOS Y aceptarían ya El chipset de AMD Es buena la board Tiene Bueno, como pueden ver No se alcanzan a ver Tiene 4 módulos Para la memoria RAM Tiene Su ranura para PCI Express 4.0 ya Trae para discos ya M.2 Y varias conexiones ya SATA En sí la board es muy buena Es una gama media Pero con muy buen rendimiento La verdad Entonces vale la pena Entonces aquí ya les muestro A ver, a ver, a ver Acá Entonces acá como pueden ver Esta es la board como tal Es una board muy, 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 muy bonita Tiene la parte de lo que es el Auracid Para poder sincronizarle los colores como tal De los ventiladores Y las diferentes componentes que le puede uno colocar al PC Y esta Entonces bueno Acá pueden ver ciertas Información de la board como tal Los slots que trae Y... Ah bueno, importante aquí como pueden ver Esta ya tiene para que puedan Es capaz de tener 128 GB de R4 Y alcanza a ser memoria de 4400 MB O sea que nos da la posibilidad de que cuando queramos actualizar Podemos llegar a esas velocidades Bueno, estos son los de los pines RGB como tal Y bueno, que trae por dentro No es más Aquí pueden ver las conectividades Que trae para los diferentes puertos USB Y lo típico que trae normalmente de todas Les había mostrado de pronto las imágenes de acá como tal Pero bueno Estas son muy, muy simples Ok, ahora pasemos a lo que mucha gente le interesa Que es que La tarjeta de video Entonces Que tarjeta de video me pasé Me pasé hasta belleza Es una MSI Gaming Z Es una GeForcer RTX 2070 Que es de dos fans Tiene dos ventiladores Pero que tiene de interesante esto Esta tarjeta de video Lo interesante es que Sus ventiladores no se activan Hasta que no sientan cierta temperatura Y pues cierto momento De que sientan un rendimiento alto Restos se mantienen siempre apagados Y no genera tanto calor Bueno, es de memoria DR6 Ya viene con DirectX 12 Y ya viene con lo que es El Ray Tracing Para la nueva tecnología De los nuevos juegos Que es los Los rayos de iluminación Que están generando ahora Para los Para los videojuegos Pues no puedo mostrarla así como tal Pero Es una tarjeta Súper, súper, súper grande O sea, el día que me la instalaron Cuando me di cuenta Era súper gigante No sé si de pronto Acá pueda Ver si un poco Esperen un momento Intentemos Miren nomás Sí, ahí pueden ver Miren el tamaño del hueco O sea Calculen Mi mano La tarjeta Tiene que cogerse Con dos manos Es una tarjeta Súper, súper grande Y es súper pesada Como tal Pero El rendimiento Es súper, 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 súper Espectacular O sea Vale la pena Como tal Lo que les digo Hacerle la inversión A esa tarjeta Precios Me costó 1.900.000 Más o menos fue 1.900.000 Si no estoy mal No recuerdo Pero creo que fue 1.900.000 Si quieren Vamos a ver acá Bueno Sacada la NVIDIA GeForce RXDTZ Con un reloj De 1830MHz 1410 Video Memoria De 8GB De DDR6 Y contiene Para Display 3 DisplaySport Ya la última tecnología Lo último Que ahora está saliendo Los monitores Un HDMI 2.0 Y un USB Tipo C Que como la pueden Ver Aquí les muestro Unas fotitos Como tal Así es Viene RGB Ok No tiene para hacer Sly Eso si Esta tarjeta No tiene Entonces no podríamos Conectarla como tal A la otra La tarjeta Es muy 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 linda La verdad Ok Bueno Continuamos Que fuente de poder Me compré Me compré Esta Cooler Master De 750 La Versión TUF Gaming Edition Esta es Una Fuente de poder Semi Modular Como pueden ver Estos son todos Los componentes Que trae los cables Los cuales Pues Vienen conectados Como ven Es semi Modular Y se conecta Solamente Simplemente Aquí En esta parte Acá En estos conectores Es una fuente De poder Muy Muy buena Certificada Y La cual Pues nos da Garantía De que Estos componentes Pues que nos van A pedir Bastante Energía Los vamos A tener Precios Precios Ya les comento Más o menos Dice que Está en 97 Euros No la encontré En la página De Amazon De Estados Unidos Pero acá Pero si más o menos Un valor De 97 Euros Entonces aquí La pueden ver Tiene un detalle Que es como Un acabado Como el que Les mostré Ahorita Así todo estilo Militar De la versión Tooth Gaming Que la cual Existe también Como tal La La Boar Y es este Es este acabado Como tal Ya les muestro Acá lo pueden ver Así como militar En la torre Pues que tengo No la pueden ver ¿Por qué? Porque Esta torre Que compré Esta Cooler Master Contiene Como una protección Para que no se vea Como tal La 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 fuente Bueno A nivel de Memoria RAM Compré dos Módulos de Memoria RAM Son estas Marca XPG Acá están Bueno Esta es la misma Caja La otra Es una XPG Que llegan Que llegan A 3000 MHz Ya son DR4 La referencia Es XPG Spectre D41 Y vienen También RGB Si Entonces estas Con la Con el Aura 5 Que trae La La Boar Le permite Conectarse Para que Para que se puedan Configurar Los colores Como tal Vienen en dos Colores Yo las compré Rojas Las dos son así Los disipadores Que trae Son rojos Pero también Está en versión Negra Entonces Vamos acá Son estas Así Tal cual Como las ven Esta parte De arriba Pues es el RGB Esta es La caja Bueno Así Así Tal cual Y ellas Son de 2776 Pero suben A 3000 Eso es lo máximo Que alcanzan Así son Tal cual Así Así las ven Así están Instaladas En el equipo Precios Precios No vi Dice Que están A 75 Dólares Cada una De 16 De 3000 Yo en mi caso Como les dije Compré Dos módulos Y cada una De 16 Y entonces Quedé Con 32 De RAM Preguntarán Por qué Pues porque Cuando uno Hace streaming Cuando uno Tiene Pues el simulador Todos los programas Que toca abrir Para esto Pues está Consumiendo Bastante En promedio Con 16 No me estaba Quedando colgado Pero si ya Estaba llegando Un límite Que estaba Entre 10 12 gigas Que estaba Utilizando De las cuales Me quedaban 4 Y pues Creo No soy seguro No lo he podido Todavía validar Pero creo Que me estaba Crashando A veces El explain Porque no Me estaba Teniendo Como la Capacidad Ok Listo A nivel De disco Duros Bueno Este si Lo mantuve Este si No lo vendí Que fue Mi Samsung 860 Evo Es de estado Sólido De 500 Muy buen Disco Duro La verdad Recomendadisivo Para todo el mundo O sea Si ustedes Quieren ver Una mejoría A nivel De velocidad En sistema Operativo Se les recomiendo Que le metan Un disco De estado Sólido Totalmente Les va a cambiar La vida Les va a cambiar Ese computador Les va a cambiar La velocidad El arranque El abrir Los programas Todo Yo que tengo 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 este Sólido Pero tengo También el De mecánico Que ese Si es el normal Que todo el mundo Normalmente Tiene que ser Un SATA De un Terabyte Que Que es lo que hago En el Disco Sólido Estalo solamente Lo que son Los programas El sistema Operativo Y para el otro Si utilizo Lo que es El simulador Que es lo que Me hacen Los discos Simplemente Me hacen Es arrancar Mucho más rápido Los programas Pero no Me van a mejorar A nivel De FPS Entonces Por eso Es que lo tengo Así como configurado Vamos a ver Precios Ok Este está En 58 dólares Si me pueden dar Cuenta Está económico Que les recomiendo De ahorita Amazon Están haciendo Envíos Cuando son Compras mayores De 35 dólares Amazon Está regalando El envío A Colombia Entonces Deberían aprovechar Pues lógicamente Pues tenemos Un problema Cuál es Que es que El dólar Está súper Costoso Entonces Eso no nos sirve Pero de todo modo Nos vamos a ahorrar Unos pesos Con la traída Entonces Si lo quieren ver Este es Así es como tal Como lo ven acá Este es el disco Igualito Y recomendado Recomendado Que se pasen Que más por encima Pues este es el disco Que tengo El Western Digital De un terabyte Como les dije Ese es el mecánico Y es el que utilizó Para guardar La información Como tal Que Que torre Compré Compré Esta belleza Una cooler Master Masterbox MB520RGB Es una torre Que trae Pues Ya de una vez Cuando usted la compra Viene con Tres coolers Viene con Tres coolers Frontales Y uno Trasero Estos tres De acá Lo que hacen Es cogen el aire Lo entran Y este está sacándolo Que más hice Yo compré Ya dos Compré dos coolers más Acá que tengo Para poder sacar el aire Esta rejilla Como la ven Esta rejilla Se puede quitar Al momento Una rejilla En imán Entonces es fácil De quitar Y para Darle acceso Como para poder Limpiar más fácil Entonces Esta es Se las muestro Esta es la torre Esto no es acrílico Sino esta tapa De acá Si es de vidrio Vidrio Pesa Ah miren Lo que les decía El gabinete Acá abajo Si lo ven El me cubre Como tal La fuente de poder Me la está cubriendo Entonces por eso No la puedo ver Es una torre Súper amplia Grande Es con buenos espacios Y le permite Tener un orden Súper para todo Lo que es el cableado Porque todos los cableados Por ejemplo Acá se pueden ir Y por esta parte Lo reparten Entonces No se va a ver Ese desorden De cables Como uno normalmente Los ve Entonces Una torre Recomendadísima Vale la pena Invertirle Aquí dice Que tiene un valor De 84 dólares A mi me costó Acá como 300 mil pesos Si Entonces Pues Así como por encima Esa es la PC Que tengo Ya les Muestro si quieren Esta es la página Este es el local De Unilago En donde hice La compra De mi equipo Si están interesados Pueden entrar Simcomputadores.com Ellos tienen acá Pues su lista De precios Su catálogo Tiene una lista De precio acá Donde pueden Ustedes pues Mirar Cuál es Cuál es el valor Que tiene Cada Cada componente Hay otra página Que les recomiendo Que es la de Speedlogic Totalmente También recomendada Si ustedes quieren Armar su computador Por partes Venden Las partes Muy económicas Entonces Recomendadísima Lo mismo Acá están Las listas De partes Pueden entrar Y ahí están Todos los valores También quedan No quedan Como tal En el centro Comercial Unilago Pero queda Ahí a la vuelta En un edificio Ellos Ellos No tienen local Pero tienen Es como una oficina Entonces ustedes Pueden Acercarse Y Hacer sus compras Allá pues He hecho otras compras Por ejemplo La tarjeta de video La compré Fue allá Eso fue lo único Que compré No compré En el local Que les dije En el de CIMcomputadores Sino la Tarjeta de video Si la compré Allá Bueno Vamos a hacer Un Un mapeo De Del equipo A ver A ver si puedo A ver Listo Este es el equipo Si lo pueden ver Sale la torre Que compré Que compré Es RGB Lo que les decía Estos son Los tres Coolers Como les dije Marca Cooler Master Y acá Como pueden ver Este es el Vidrio Que tiene como tal Ahí como pueden ver Estas son las dos Memorias XPG Que le coloqué Con Con el Procesador Ryzen 3700X Y ese es el Cooler que les decía RGB Que trae por defecto Que es muy 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 bueno Pero si ustedes quisieran Meterle como tal Otro No hay problema Eso lo pueden Lo pueden hacer Y acá está La BB Que es la La RTX La GeForce La 2070 Como les decía Es RGB Y por debajo No sé si alcance A notarse No alcanza Los coolers Que trae No, no alcanzó No se alcanzan A visualizar Pero bueno Y esa es allá Pues atrás Como ven Esa es la La board Es una board Sencillita Pues no es La gama alta Es una gama media Pero en nivel De rendimiento Es muy 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 buena Ah ok Miren lo que les decía De lo de la rejilla Este es Lo que les digo Miren Ahí tengo Los otros dos coolers No son RGB Porque para que Tanta discoteca Pero lo que les decía Esas rejillas Es de imán Es fácil de quitar Y sirve mucho Para cuando uno Quiera hacer Una limpieza Como tal Si Pues nada más Muchachos Ese es el nuevo Equipo que tengo Por ahí tengo Una sorpresa Próximamente Me va a llegar Algo que compré No les he dicho Pronto lo sabrán Es algo acerca Pues de todo El equipo Que tengo Del simulador Yo ya les había Hecho Review de este Un unboxing De este Les había hecho El de Dos switches Y este fue Uno que compré No se los he hecho Que fue el de los radios Ese aún no he hecho Pues bueno Un unboxing Ya no puedo hacerlo Como tal Pero si puedo De pronto Hacerles una explicación Más o menos De que Que consiste En que consiste Ese panel Del simulador Pero pronto Pronto les haré Un Un unboxing De algo nuevo Que me va a llegar Para el simulador Como siempre Nuestra Aerolínea Golden Sky Patrocinio ahí Para nuestra Aerolínea Para el que Este interesado Y quiera Entrar Y hacer parte De ella W. Golden Sky Va Punto com Y puede Inscribirse Pues para Pertenecer A nuestra Aerolínea Como tal Listo Bueno Muchachos Esto era lo que Les quería Como tal Mostrar Les quería Compartir Cuál fue El equipo Que compré Como les dije Los invito A que Vayan a la página A las dos páginas Para que Más o menos Puedan tener Un Un valor Más o menos De cuánto Puede estar Costando Y cuánto Puede salir La máquina A mi me salió En 4 millones Y 4 millones 200 Es el total Que me salió Entonces Pues ya Harán sus cuentas Solamente La torre Yo como pudieron Darse cuenta Yo no uso Monitor Sino uso Un televisor De 32 pulgadas Para el simulador Solamente Lo que hice Fue Compra De la torre Creo Espero que les haya gustado Que les haya servido De pronto Como es Como es que De esa manera Pueden ustedes Ver las gráficas Que tengo Del simulador Cuando hago el streaming Y que Pues si quieren Se animan Y pueden comprar Una Una así O hasta mejor O algo Pues tampoco Que sea tan alto Pero Acercándose Como A estos componentes Entonces No siendo más Pues dejamos aquí Este video Este directo Bueno No directo Este video Y nos vemos Entonces a la próxima Chao a todos Chao Chao 7-3 Chao 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 Chao